Buenos días, señorías. Es para mí un honor comparecer en este grupo de trabajo Unión Europea, constituido en el seno de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados. Regresar a las Cortes Generales es, en el plano personal, un motivo de recuerdo especial, ya que tuve el honor de desempeñar funciones parlamentarias durante dos legislaturas, como diputado a Cortes por Murcia y como secretario de la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados. Agradezco al grupo parlamentario Popular su propuesta de comparecencia y agradezco, asimismo, a todos los demás grupos parlamentarios su disposición a escuchar mi intervención a lo largo de los próximos minutos. Comenzaré por subrayar el carácter vital de la pertenencia de España a la Unión Europea y, particularmente, a la Unión Monetaria Europea en estos momentos de extremas dificultades económicas y sociales. El resurgir de los populismos a lo largo y ancho de Europa se ha traducido en una progresiva reducción del apoyo ciudadano al proyecto comunitario. Y, en estos tiempos de pandemia y crisis, Brexit constituye un durísimo golpe para la Unión Europea, ya que la segunda economía de la Unión se ha marchado del club. El rechazo a los mecanismos europeos de solidaridad entre Estados miembros está recabando un respaldo político nada despreciable en los países más prósperos e, incluso, en países que no lo son tanto. Numerosos partidos políticos e, incluso, algunos gobiernos europeos enarbolan la bandera del proteccionismo comercial a la Trump y cuestionan el libre comercio. Y algunos partidos políticos siguen propugnando el desmantelamiento de la Unión Monetaria Europea y el regreso a la soberanía monetaria nacional. España sigue siendo uno de los Estados miembros de los que el proyecto europeo sigue concitando el apoyo de un mayor porcentaje de la población, pero este apoyo también ha decaído. Preservar el mercado único comunitario y sus cuatro libertades fundamentales resulta vital para España en esta etapa de crisis ya iniciada. Es fundamental evitar la reaparición de barreras al libre, intercambio de productos y factores de producción en la Unión Europea. Es, asimismo, de crucial importancia mantener la economía europea como una economía abierta al resto del mundo y, en la medida de lo posible, potenciar su apertura adicional a través de la política comercial comunitaria. Finalmente, resulta esencial para eludir riesgos mayúsculos para la economía española, mantener controlados los desequilibrios macroeconómicos y evitar contribuir a agrietar la Unión Monetaria Europea. Estas tres afirmaciones se sustentan en realidades y en datos. En primer lugar, el mercado comunitario es simplemente imprescindible para nuestra economía en términos de producción y empleo. Nuestras exportaciones de bienes y servicios representaban, antes de la llegada de la crisis, cerca del 32% de nuestro PIB, es decir, más de 350.000 millones de euros anuales. Cerca del 65% de las exportaciones españolas de mercancías van destinadas al mercado europeo en sentido amplio y la inmensa mayoría de ellas al mercado comunitario. En materia de exportaciones de servicios y, en particular, de servicios vinculados con el turismo, nuestro gran mercado emisor es el europeo. Detrás de esas cifras se encuentran cientos de milos de empleos vitales para la economía de muchas de nuestras provincias y comunidades autónomas. El peso de la exportación en los servicios turísticos en comunidades autónomas como las Islas Baleares o Canarias o en los productos agroalimentarios en Andalucía, la región de Murcia o la comunidad valenciana reflejan con claridad la importancia de preservar estos mercados libres de barreras y restricciones a los movimientos libres del mercado. Nuestra economía está sufriendo con enorme dureza los efectos de la limitación a la movilidad de los ciudadanos europeos en esta etapa de pandemia. Las decisiones de los gobiernos europeos de prohibir los desplazamientos turísticos a España constituye un choque adverso de demanda de enorme intensidad, cuyo origen no está en el libre funcionamiento del mercado, sino en una decisión de política pública. Conseguir revertir esas decisiones de política pública cuanto antes tendrá un enorme impacto positivo sobre la actividad económica. Otro asunto relevante es el Brexit. El abandono por parte del Reino Unido de la Unión Europea tiene muy preocupados a cientos de miles de empresarios y de empleados españoles, con mucha razón. La reimplantación de barreras a los intercambios entre España y el Reino Unido post-Brexit destruiría una parte importante de nuestra actividad económica y de nuestros empleos en numerosos sectores productivos, con un impacto demoledor en algunas regiones españolas. El Reino Unido es, además, el país con mayor volumen de inversión directa española en el exterior. Detrás de las grandes inversiones de las empresas españolas en el Reino Unido están los ahorros de millones de pequeños accionistas españoles, cuyos intereses conviene defender. Es, por tanto, fundamental, en estos momentos de crisis que coinciden con la negociación de la relación comercial de la Unión Europea con el Reino Unido post-Brexit, velar por que esa relación sea lo más fluida posible en el terreno comercial y de las inversiones. Cuanto más altas sean las barreras que se erijan entre España y el Reino Unido en el escenario post-Brexit, mayor será el precio en términos de producción y empleo que pagará la economía española y más difícil será la salida de esta crisis, que no ha hecho más que comenzar. Señorías, esta crisis ha venido acompañada también por algunas decisiones políticas muy cuestionables que afectan al núcleo del funcionamiento del mercado único europeo, como la eliminación de reglas europeas hasta ahora sagradas para evitar las distorsiones a la libre competencia en el mercado comunitario. Me refiero a la suspensión de las reglas comunitarias en materia de ayudas de Estado, una decisión de enorme calado adoptada al rebufo de la crisis de la COVID y que, como veremos, es todo menos el fruto de la improvisación. Hemos asistido, así, al rescate por el Estado alemán de la compañía Lufthansa, con nacionalización parcial de la compañía. No hablamos de una entidad financiera, cuyo colapso puede desencadenar efectos sistémicos ni provocar daños irreparables en el conjunto del sistema financiero, al conjunto de los ahorradores y a la economía nacional, sino de una empresa privada de servicios que compite con otras muchas, europeas y no europeas, en un mercado abierto. En las condiciones de un mercado comunitario en libre competencia, a esta crisis deberían sobrevivir las empresas más eficientes, las mejor gestionadas, con independencia de su nacionalidad. Todo ello redundaría en beneficio del consumidor y, de paso, facilitaría la gestación de grandes campeones europeos liderados por los mejores. Sin embargo, las ayudas de Estado están permitiendo sobrevivir no a los mejores, sino a los que tienen un papá Estado con un mayor músculo financiero. En efecto, los Estados miembros con mayor potencia financiera van a poder intervenir y reforzar competitivamente a sus empresas para el escenario post-COVID. Podrán afrontar su actividad en este escenario con el refuerzo del doping financiero suministrado por la inyección de dinero público y podrán, potencialmente, hacer caer a otras empresas europeas más eficientes, pero que no hayan podido contar con las ayudas de su respectivo Estado. Con todo esto, la política europea de competencia va a quedar fuertemente deslegitimada durante los próximos años. Señorías, este cambio de enfoque en una de las políticas comunitarias de mayor importancia no ha tenido lugar, por casualidad. Forma parte de un cambio profundo, de calado histórico, de la concepción del papel y la función que debe desempeñar el mercado europeo por parte del Gobierno alemán, el líder europeo de facto, reforzado en este cambio de concepción por el Gobierno francés. Este cambio conceptual arrastra consigo a algunas de las políticas comunitarias que acompañan al funcionamiento del mercado único, como las reglas de ayudas de Estado. Este cambio profundo no tiene relación alguna con la pandemia ni con la crisis ya iniciada. Simplemente se ha aprovechado este momento para lanzar y ejecutar este profundo cambio conceptual que llevaba tiempo siendo gestado y que en España no ha generado aún debate público. Durante los últimos 40 años, el mercado único europeo ha sido concebido por sus líderes como un instrumento óptimo capaz de generar las economías de escala necesarias para el desarrollo de grandes empresas europeas, capaces de convertirse en campeones mundiales. Durante décadas, se ha venido pensando que la existencia en los Estados Unidos, en Japón y, más recientemente, en China, de grandes empresas capaces de convertirse en campeones mundiales de sus respectivos sectores, obedecía a la existencia de un gran mercado nacional capaz de ofrecer las economías de escala necesarias para desarrollar con éxito sus productos en el mercado doméstico, en primera instancia, y en el mercado mundial con posterioridad. Como el mercado de cada uno de los Estados miembros por separado carecía de tamaño suficiente para generar esas economías de escala, la creación de un mercado único europeo de grandes proporciones sembraría el camino para la aparición de grandes campeones europeos capaces de competir con éxito con las grandes multinacionales estadounidenses, japoneses o chinas. La expansión de estos campeones europeos a otros grandes mercados exteriores por la vía de la exportación o mediante la inversión extranjera, facilitadas ambas por la política comercial comunitaria, incrementaría aún más las escalas de producción, mejoraría aún más la competitividad y facilitaría así la creación de los deseados grandes campeones mundiales de matriz europea. A la altura de los 80 del siglo pasado, los líderes europeos, conscientes de que las barreras aduaneras y otros obstáculos clásicos al comercio intracomunitario ya habían sido demolidos, pero persistían otras muchas barreras normativas y técnicas para la construcción de un mercado único europeo con plena libertad de intercambios, impulsaron en 1986 el Acta Única Europea. El objetivo era culminar la plena integración del mercado interior en 1991 y sembrar el campo europeo para la germinación de grandes campeones europeos y mundiales. Treinta años después, el mercado único europeo es una realidad y también un éxito. En los mercados libres ha permitido la creación de grandes grupos europeos que son líderes mundiales, como Inditex, Daimler o Carrefour. Paradójicamente, ha sido en los mercados regulados donde estos campeones mundiales no han cristalizado. No hay empresas europeas de servicios de electricidad, gas o telecomunicaciones constituidas en líderes mundiales. Tampoco las hay en el sector de la banca o en el de los seguros. Y no las hay porque han sido las propias autoridades nacionales las que han impedido la materialización de funciones transfronterizas y la consiguiente creación de grandes grupos europeos. Cada Estado miembro ha querido tener su propio campeón nacional y europeo en distintos sectores considerados estratégicos. Y claro, esto no solo no es posible, sino que choca de lleno con la concepción de las políticas de creación de campeones mundiales de matriz europea mediante el impulso del mercado único. Sin embargo, ha sido la revolución impulsada por las empresas tecnológicas tanto en los Estados Unidos como en China, Japón y Corea del Sur la que ha detonado el cambio de paradigma que ahora sucientemente trata de exponer. Los líderes europeos no han podido digerir que de los Apple, Samsung, Huawei, Microsoft, Google, Amazon, Facebook o Twitter ninguno de ellos tenga pasaporte europeo. Y han actuado. La reflexión ha partido de la observación de lo sucedido en los últimos 20 años. Se ha llegado a la conclusión, errónea en mi opinión, de que el sector privado por sí mismo no genera empresas de sinvención suficiente. Olvidando que eso han sido los propios gobiernos europeos los que han cercenado el crecimiento empresarial de potenciales campeones europeos recurriendo a vetos, a las fusiones o adquisiciones transfronterizas. Y se ha contrapuesto este supuesto fracaso con el éxito de proyectos empresariales transnacionales con apoyo público, como Airbus, un gigante mundial de la fabricación aeronáutica que compite con éxito a nivel mundial con Boeing. La nueva apuesta franco-alemana consiste en replicar el modelo Airbus en otros sectores considerados estratégicos, aunando esfuerzos entre distintos Estados miembros e incorporando, si es necesario, ayudas de Estado. De ahí la necesidad de desprenderse de las reglas comunitarias sobre ayuda de Estado, como ha ocurrido. Este vuelco conceptual tiene varios corolarios relevantes. El primero es que, de facto, implica renunciar a un objetivo correcto y coherente, la constitución de un mercado europeo único e integrado, libre de distorsiones creadas por decisiones políticas. El segundo, muy relevante para España, que los nuevos campeones europeos de los sectores considerados estratégicos no los configurará un mercado libre propulsado por la eficiencia, la mejor tecnología, el mejor capital humano y la mejor gestión, sino que se diseñarán en una mesa política en la que primará la capacidad de negociación de cada Estado miembro. No cabe duda de que un país con unas finanzas públicas sólidas, con crecimiento económico y sostenido y que no requiera ayudas financieras por parte de otros Estados miembros o que incluso las preste, tendrá una capacidad de negociación política en el reparto de la tarta de los futuros campeones europeos, muy superior a la de un país con dificultades financieras que requiere la asistencia de otros Estados miembros. Señorías, la recuperación de la economía española iniciada en 2013 y abruptamente finalizada en el pasado trimestre solamente fue posible gracias a la pertenencia a la Unión Europea y a la apertura de la economía española al resto del mundo mediante la pertenencia a la propia Unión. El sector exterior de la economía española fue el gran motor de la recuperación de la actividad hasta el año 2015 y ha seguido siendo una fuente esencial de crecimiento de la producción y del empleo desde entonces. Y si bien el mercado comunitario fue y sigue siendo el gran mercado exterior de nuestros bienes y servicios, un 35% de nuestras exportaciones tienen como destino mercados de terceros países. El peso de estas ventas ha crecido sustancialmente desde el estallido desde la gran recesión iniciada en 2008 y esto es una magnífica noticia para la economía española por dos razones. La primera es que a nuestro tejido productivo le conviene diversificar sus mercados y evitar una excesiva concentración en el mercado europeo. La segunda, más relevante en el medio y largo plazo, es que los mercados que más crecen y los que más van a seguir creciendo en el futuro no se encuentran en la Unión Europea. Más aún, la economía europea y concretamente la economía de la Eurozona son las que más duramente van a sufrir las consecuencias de la pandemia. La Comisión Europea prevé para 2020 una caída del PIB real del 9,4% en España y del 7,7% en la Eurozona, pero solamente, aunque sea muy relevante, del 3,5% en la economía mundial, en la que Europa, por desgracia, pesa cada vez menos. Captar hacia la economía española una parte creciente del crecimiento económico del resto del mundo sólo será posible mediante una expansión adicional del sector exterior de la economía española por la vía de las exportaciones y por la vía de las rentas de la inversión española en el exterior. Ello requiere un esfuerzo comercial adicional por parte de nuestras empresas, pero resulta también imprescindible que la Unión Europea elimine las barreras de acceso a los mercados de terceros países mediante el empleo efectivo de su política comercial. La Unión Europea ha ejercido con sobresaliente esta política comunitaria durante la última década y España ha sido una de sus grandes beneficiarios. La Unión Europea ha conseguido materializar acuerdos comerciales importantísimos. Los acuerdos de libre comercio suscritos y puestos en práctica con Canadá, Japón, Corea del Sur, Vietnam, Colombia, Perú, Ecuador, Centroamérica y República Dominicana y Singapur. La modernización de los acuerdos comerciales con México o Chile y el acuerdo político con Mercosur son buenos ejemplos de nuevas oportunidades para las empresas españolas en mercados abiertos gracias a la política comercial comunitaria. Sería muy deseable que la política comunitaria continuara por ese camino y que el Gobierno de España continuara respaldando la política librecambista comunitaria, alejándose de las guerras comerciales o del proteccionismo comercial en cualquiera de sus versiones. Señorías, mantener la vitalidad de nuestro sector exterior no resultará provechoso para nuestros ciudadanos solamente en virtud de su aportación a la renta y al empleo, sino también para continuar la reducción del elevado endeudamiento exterior de la economía española, que constituye un enorme factor de vulnerabilidad. España lleva encadenando siete años consecutivos de superávit en el saldo por cuenta corriente de la balanza de pagos. Esto no había sucedido nunca antes y ha permitido mejorar nuestra posición de inversión internacional y nuestros registros de deuda externa. Sin embargo, lo alcanzado es aún manifiestamente insuficiente y es de capital importancia perseverar en el superávit corriente de la balanza de pagos y acelerar el desendeudamiento de la economía española. Alguno podrá pensar que en estos tiempos de bajísimos tipos de interés una elevada deuda externa no sólo es un lujo que nos podemos permitir, sino que es algo conveniente. Quienes así piensan seguramente han olvidado los agudos episodios de tensión financiera vividos en el año 2010 y hasta 2012, el crítico incremento de los costes de financiación de la economía española y los cientos de miles de empleos que aquella crisis financiera se llevó por delante. La decidida reacción del Banco Central Europeo con ocasión de esta pandemia en los tres frentes necesarios, provisión de liquidez, intervención mediante operaciones de mercado abierto y revisión de los requerimientos normativos a las entidades de crédito en materia de liquidez, capital y provisiones, recurriendo a nuevas herramientas de instrumentación de una política monetaria ultralaxa, ha evitado por el momento la reedición de una crisis de deuda soberana como la vivida en la pasada crisis. El plan de la Comisión Europea supondrá asimismo una ayuda importante para la recuperación de la economía europea y de la economía española. Pero conviene ser conscientes de la intensidad de la recisión que está viviendo la economía española, por un lado, y de la fragilidad que aún aqueja a la arquitectura monetaria europea, por otro. Aun no siendo lo robusta que a estas alturas del proceso de construcción europea debería ser, la Unión Monetaria Europea es un pilar absolutamente vital de estabilidad para la economía española en el momento presente. El euro representa un auténtico escudo económico y social para España y los españoles. En estos momentos de crisis, el euro brinda una protección invisible e impagable a nuestros ciudadanos, a sus ahorros, a sus empleos y a sus condiciones de vida. Si España no formara parte del euro en estos momentos, habríamos asistido ya a estas alturas a una fuga masiva de capitales, a una severa devaluación de nuestra moneda, a un repunte intenso de la inflación, a una elevación brutal de los tipos de interés, a un cierre masivo de empresas y a un todavía mayor incremento del desempleo. Todavía recuerdo, como joven economista del Estado destinado en el Tesoro Público a principios de los 90, las cuatro devaluaciones sufridas por la peseta entre 1992 y 1995. La subida de la inflación y la tasa de desempleo, que se disparó por encima del 20%. Sin embargo, el éxito de la Unión Monetaria Europea no debe hacer olvidar sus elementos de fragilidad. Aunque durante los años 2012, 2013 y 2014 se produjeron avances importantes en el proceso de refuerzo de la Unión Bancaria Europea, sus pilares no son lo suficientemente robustos, sin que se hayan acordado elementos fundamentales de dicha Unión Bancaria, como un mecanismo europeo de garantía de depósitos bancarios y sin que el mercado único de capitales haya dado pases relevantes en su construcción. Todo ello implica que no sea para nada descartable el regreso a la eurozona de tensiones financieras similares a las que vivimos en la pasada crisis, pero con una intensidad aún mayor, espoleada por los mayores niveles de deuda acumulados por algunos países, como España, que no han sido capaces de cumplir con sus compromisos europeos de estabilidad presupuestaria, y por la intensidad de la recesión, que merma abruptamente la capacidad recaudatoria y hace explotar el gasto público. El Banco de España maneja algunos escenarios de caídas del PIB real español del 12% en 2020, lo que supondría una pérdida de renta para la economía española en apenas tres trimestres, superior en cuantía a la pérdida acumulada de renta durante los años transcurridos entre 2008 y 2013. Este escenario se traduciría en un brutal deterioro de las condiciones de vida de millones de hogares españoles, no esquivable mediante políticas redistributivas de la renta. Al mismo tiempo, el ratio de deuda pública sobre PIB de la economía española puede elevarse al 120% este mismo año, colocándonos en una posición de vulnerabilidad infinitamente superior a la experimentada en 2008 o incluso en 2012, con ratios de deuda pública sobre PIB entre 40 y 8 puntos más reducidos. La combinación de una ratio de deuda pública sobre PIB tan elevada, una economía en intensa recesión y una posición de inversión internacional tan desequilibrada como la española pueden constituir un cóctel explosivo en los próximos meses. De ahí que sea imprescindible, en mi opinión, adoptar medidas fuertemente creíbles de sostenibilidad presupuestaria para conjurar el peligro del regreso de las tensiones financieras a la eurozona, esta vez con España e Italia en el punto de mira y en la posición que años atrás ocuparon Portugal, Grecia e Irlanda. Señorías, muchas gracias por su atención y queda a su disposición para atender las preguntas que tengan a bien formular. Muchas gracias, señor García Legaz. A continuación van a tomar la palabra los representantes de los grupos y partidos.